aquí me encuentro con el bolis dice bolis que no tiene miedo dice que si ve un fantasma que le va a ser fantasma si lo ves bolis dice que le va a pegar pero vamos a caminando esta canta ya tiene años así abandonada vamos a checar aquí y bolito a ver tú vete para enfrente tú primero que yo tengo miedo yo tengo mucho miedo porque no quiere decir habíamos de sacadas aquí en matamoros amolipas méxico esta casa cuenta los tiempos antiguos que vivían gente de poder ya saben que toda la gente que se respeta mientras sean seres vivos seres humanos hay que respetar a la gente aquí hacían sacrificios sacrificios satánicos en esta casa vamos a sacar ya mi niño de la mano no que no tenías miedo vamos a checar cuarto por cuarto a ver si hay un fantasmita por aquí porque dice mi niño bien valiente que le va a dar una patada a un a un aquí a ver mientras tú que aquí hijo entra ya pues en la luz descorra hay checa y vente para acá luis vázquez tú pasaste gritando ahorita en los semáforos y a poco sí ay 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 qué es eso sé que hay un fantasma aquí hijo checa el fantasma nosotros somos los cazas fantasmas estamos cazando fantasmas hijo dónde están los mochillos las mochillas las olvidé pero vamos a darle una patadita a los fantasmas salud a luis vázquez vente hijo ahí vemos cómo está aquí de un poco ahorita ya ven aquí vamos a checar aquí bendito estás conmigo vente no tengas miedo tú me dijiste que le ibas a una patada yo me voy enfrente vente 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 no vente acá vente acá vente para acá acá hay un pozo vemos un pozo ay la máquina hay un subterráneo que nos vayamos allá rica salud a luis vázquez no luis vázquez dicen que aquí espanta y ya se me va a pasar a los zombis que no sé qué que caras te cae que no sé qué boli vente me quedé un subterráneo para abajo a ver vengo acá tú me dices que le ibas a venir boli a ver vamos a que cae ya me perdí boli ahora cómo lo hago ay ya me perdí esperen aquí no sé que lo cae ahí hay un zombi mis manos son mucho si yo realmente tengo miedo hijo pero qué hago ya me perdí mira ya me perdí ahora para dónde león mira allá arriba qué para dónde león ay 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 está oscuro vente para acá ya tengo miedo estamos checando aquí estaba mi hijo bien valiente que le iba a dar una patada al fantasma tengo una grabación de él dijo que le iba a dar una patada al fantasma y que no sé qué que muy valiente y que fue que vino y por ahí vemos la casa esta la casa la famosa casa en donde antes hacían sacrificios ritos satánicos de todo un poquito está bien de todo un poquito cuenta la leyenda que está con ganas esta casa estamos checando en esta parte de aquí ahí vemos aquí está padre lo que usen pueden venir aquí a dar un paseo en esta casa la verdad si se siente un poco de miedo se siente un poco tenebroso en esta casa está aquí por la donde antes estaba el consulado viejo ahí estamos checando la casa en la parte de arriba está padre si alguien la quiere comprar quién sabe si está en venta deberían de checar si está en venta a alguien que yo quiero comprar la casa sería bueno aquí tiene mucho patio la parte de acá la parte de acá está con ganas te la recomiendo bastante lo que es esta casa está con todo la casa esta vamos para la parte de acá vamos para acá estamos checando acá a ver vamos para acá vamos para acá bolis no tengas tú dijiste que le vas a una patada de fantasma que no sé que ahora estás llorando a ver vamos a checar aquí chequen como es aquí aquí vemos un crucer es un cuarto como de un niño dicen que aquí se murió un niño y que aquí está el espíritu del niño bolis no es el niño nada checa aquí está dime una cosa dime tienes miedo o no tienes miedo hijo estás llorando es que me dijiste tú y es que yo no tengo miedo que no sé qué y ahora me dices que si tienes miedo bueno vamos para acá a bajarnos por la parte de abajo recuerda youtuber jacobhp todos mis programas me encuentras como jacobhp estoy para ayudar y checar aquí la casa del espanto la casa del terror vamos a bajarnos uy ya me dio miedo vamos a bajarnos poco a poco ahorita voy a finalizar hijo necesito tomar otra toma envío en hd alta definición pero tú te vas a quedar en la camioneta yo me voy a bajar yo solo ok porque yo me voy a bajar abajo en el túnel que está mero abajo uy uy hey hijo vamos para acá a ver eh boli pero ya no tengas tú me dijiste no tengo miedo si veo un fantasma le voy a dar unas pataditas y que no sé qué y ahora tienes miedo boli ay boli que tú eres mi mendoso súbete a ver súbete pero ya no tengas miedo bolito dice no tengo miedo ahí andaba llore llore el bolito ahí adentro aquí estamos checando dice el niño aquí ahí arriba ya ves boli dijiste no tengo miedo y tuviste miedo cómo está eso boli pero ahí tú me dijiste que no tenía miedo me dice mi niño es que yo no tengo miedo y que no sé qué voy a hacer una grabación donde el niño está diciendo que le va una patada al fantasma y que no sé qué y que fue que dijo salud a Sonia Mota que andaba en la casa en la casa fantasma y mi niño me dijo que quería venir lo traje mira ahí está asustado ¿estás asustado? ¿te asustaste? te asustaste ¿te asustaste? ¿verco? ¿eh? querido que te asustaste bueno me despido y ahorita voy a tomar un video en HD alta definición adentro de la casa ¿por qué vas a ir?